Aquí estoy. Señores, mira, lo cierto es cuando, de repente, cuando Chiquis advierte de que ya no tiene, pues, o no, Lorenzo no tiene el teléfono nuevo de ella, significa que hay algo serio, como que no realmente quieren tener comunicaciones ahí. No, efectivamente, y una de las cosas que llama la atención sobre todo esto son las fechas en las que se dan todos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la demanda, o más bien las imágenes que ustedes vieron en Suelta la Sopa este lunes fueron tomadas el pasado domingo 18, las publicamos el 19 y fue justamente el día en el que se solicita la demanda de divorcio por parte de Chiquis. ¿Coincidencia? No sabemos. Lo que sí es que la demanda especifica que la separación fue efectiva el 16 de septiembre, fecha en la que ella hizo público la separación de ella y Lorenzo. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que nos preguntamos, ¿cómo todo pasó tan rápido? ¿Por qué? Porque la boda de ellos fue el 29 de junio del 2019. Atravesaron por dos rupturas. Fue un año muy difícil que realmente no llegaron, como quien dice, a consolidarse el uno y el otro. Atravesaron por el COVID, atravesaron, como bien dice, por las separaciones, diferentes pleitos que realmente nunca les permitieron consolidarse. Pero, en efecto, la fecha sí fue algo muy importante, la rapidez, dentro de toda esta situación. Determinante. Lucho Borrego, adelante. Seguimos contigo. Yo leyendo aquí la demanda. Sí, bueno, precisamente esa demanda que tú estás leyendo ahí se la di a varios amigos abogados para que analizaran y me dicen que básicamente esta demanda de divorcio que está solicitando Chiquis Rivera va a ser un divorcio fácil en términos de que no hay mucho tiempo juntos como pareja, que no hay muchos bienes en común y que sobre todo que están alegando una cuestión, diferencias irreconciliables. Otra parte es que tienen un acuerdo pronuncial y que hay una descripción clara de los bienes de él y los bienes de ella. En este caso, en esta demanda de divorcio, Chiquis Rivera está haciendo un desglose de los bienes que ella tiene. Ella ha pagado la casa en la que vivían en California. También está sus joyas, sus vehículos, una cuenta bancaria, como decía esta pieza, también los negocios de nutrición. Ahora bien, mucha gente está preguntándose si después de esto va a haber, pues digamos, un pleito entre ellos por bienes en común. Yo creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que resaltar, según me cuentan abogados, es que ya todo está claro y que básicamente Chiquis Rivera está constatando que ya no quiere seguir con Lorenzo Méndez. Así es, es evidente que en esta situación las cosas no venían nada bien entre la relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Esto es evidente porque ellos habían tenido muchísimos problemas. Ahora, hay que aclarar también que Lorenzo Méndez tiene 30 días para contestar esta demanda de divorcio. No sabemos qué va a pasar todavía. Con su descripción de bienes a bien. Exactamente. Ellos no están solicitando ninguna pensión. Sin embargo, Chiquis sí está solicitando que sea el cantante de regional mexicano que pague todos los honorarios de los abogados. Yo creo que de alguna manera, pues ella ha estado en esta relación, sí, ella es fuerte, es una mujer muy decidida y es una mujer, pero además no lo veo mal, no lo veo mal que él pague porque no va a pagar, porque a lo mejor ella dice, yo no soy culpable. Bueno, ha pagado todo el tiempo y estoy diciendo, bueno, bueno, pero ella fue la que solicitó de demanda. También la orden de restricción a mí me llamó la atención porque es una orden de restricción para ambas partes mientras dura el proceso en California. Obviamente cuando escuchamos orden de restricción siempre pensamos en algo que puede ser fuerte, que puede ser violento, pero yo lo que creo que realmente es para no insuciar todo el proceso y llevarlo en paz. Hay que recordar también que nosotros no sabemos muchos detalles de esta relación en sentido de las razones por las cuales se separaron. Siempre ha habido como ese misterio, ella no ha sido ningún claro, pero lo que sí nos queda claro es lo que sabemos. Como bien lo dijiste, Jorgito, ella realmente cambió el teléfono y dices, ¿qué sucedió? Que no solamente es suficiente bloquear a una persona, sino cambiar por completo el número de teléfono para no saber. Y también todo lo que sabemos que es capaz de hacer Lorenzo, o sea, brincar una barda, lo que sea por hablar con Chiqui. Sí, son muchas cosas. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.